Bueno, como ayer hice mención de nuestro padre fundador Vicente Charrequil, pues hoy no lo voy a hacer a un lado. Porque la verdad que nosotros, muchísimos de los que estamos aquí, nos alimentamos de su vida espiritual. Nos alimentamos del celo de amor que le tenía a Dios Uno y Trino, de ese amor exquisito que le tiene a la iglesia, especialmente a la Virgen María. Él decía cuando pusieron la obra en sus manos, dice así, me dije, esta es obra de Dios. Y puesto que no soy sabio y soy un pobre, miserable sacerdote, triunfará la obra. Nada más me dije, pondré mi buena voluntad y mi trabajo, menos que un granito de arena. Dios hará lo demás. En su carta del 17 de abril de 1975. Y esto, queridos hermanos, lo asumo, lo tomo, porque lo he vivido y lo quiero seguir viviendo. Los textos que nos iluminan, es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios 2, 14, todo, todo absolutamente es gracia, para que nadie se gloríe. La vida del juez Gedeón, en jueces, capítulo 6 al 8, especialmente capítulo 7, 16, 25, que conquistó, triunfó con 300 hombres. Dijo, son muchos, eran más, muchísimo más, y Dios nuestro Señor fue sirviendo, fue disminuyendo la cantidad, porque el bueno, el que hace todo, ¿quién es? Dios. Punto. También nos ilumina la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, y del buen pastor Juan 10, 1, 18. Estas, pues, queridos hermanos, hermanas, son las obsesiones de nuestro Padre, Dios uno y trino, en esa manifestación, como lo dijo mi padrino, de Cristo nuestro Señor, que es la impronta, es la imagen más perfecta del Padre, que es amor. Y pues bien, yo también, soy menos que arena, porque tampoco soy salvo, no tengo ni un título, pero vengo con todo el corazón, vengo a obedecer, y vengo a que Dios nos llene de su gracia, para caminar juntos, como lo desea el magisterio de la iglesia, hoy por hoy el Papa Francisco, caminar en sinodalidad. Y, por favor, queridos hermanos, ya dejémonos de cuentos, le hacemos más caso al YouTube, le hacemos más caso a los medios de comunicación, que los documentos del Santo Padre, a las encíclicas, ni las conocemos, ni las leemos, ahí deberíamos de ver, ahí deberíamos de ver toda la sabiduría del Papa Francisco, que está inspirada, claro, por Dios, claro, que la Sagrada Escritura, la tradición, pero también, ¿de dónde viene? De la espiritualidad ignaciana, que le acompaña toda esa sabiduría con las universidades, esa experiencia que han tenido en todo el mundo, ese celo por la misión. Así es que, en vez de criticarlo, vamos a amarle, vamos a orar por él, vamos a estar unidos todos, porque es lo que quiere Dios nuestro Padre. Ojalá que así sea. Hay cuatro oficios que tiene la Santa Madre Iglesia, que es enseñar, santificar, profetizar, regir. Yo le voy a pedir, yo le voy a pedir a todos mis sacerdotes, yo le voy a pedir también a todos los que están aquí, que por favor, preparemos las homilías, que esas homilías estén cargadas del Espíritu Divino, que hagamos oración, que nos metamos al Santísimo, para irradiar, para comunicar, para transmitir la verdad, la auténtica verdad, que es Cristo, nuestro Señor. Y eso, que lo llevemos a la vida, con un testimonio alegre. Queridos hermanos, no descuidemos las catequesis, acompañemos a todos los grupos apostólicos que tenemos, especialmente los niños. Únicamente a veces están las catequistas, hay que ir con los niños a la catequesis, saludarlos, orar con ellos, cantar con ellos, porque ese es el oficio nuestro, enseñar, y de ahí van a salir muchas vocaciones, yo se los aseguro. Bueno, es cierto, sus excelencias, de ahí las vamos a sacar. Estamos adoleciendo, por falta del testimonio nuestro, por falta de nuestra presencia en los grupos apostólicos, y sobre todo en la catequesis. Santificar, que llevemos a los demás la gracia y los sacramentos, la fe creída, la fe vivida. En esos sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, sobre todo, queridos, yo les, hermanos, les hago hincapié, si queremos conocer bien a nuestro pueblo, si queremos ayudarles, si queremos consolarles, abramos las puertas a los confesionarios, quitémosle las telarañas que tienen para estar a gusto, para estar consolando, para estar con la gracia del Señor, perdonando a tanta gente que necesita de este sacramento, y así acceder al excelso sacramento de la Eucaristía. Cuesta, yo lo sé, estar sentado ahí, por horas y horas, aquí nuestros padres misioneros de la Natividad de María, lo sabemos, cuando nuestros padres, que nos dieron mucho testimonio, en la montaña de Cristo Rey, no se levantaban hasta que terminaba el último peregrino, ya sea una o dos de la mañana, y eso nos da a nosotros mucha fortaleza, para también seguirlo haciendo, porque la gente necesita el consuelo, y donde más se le consuela, es en este sacramento de la reconciliación, porque se levanta, se le sana, le da la alegría de seguir adelante, y acceder a ser nutrido, a ser alimentado, por la Eucaristía. Nuestra acción y testimonio como profetas, ser signos de esperanza para toda la gente, la esperanza salva, sembrar luz, sembrar luz, hacia los demás, profetas, del reino, esto nos va a ayudar a implantar, con amor, con misericordia, el reino de Cristo, que es paz, que es amor, que es unidad, que es justicia, y lo vamos a implementar, y lo vamos a implementar, por medio, del reino, de María Santísima, amar, a la Virgen María, porque, así lo quiso Dios, el verbo, se hizo carne, y se hizo carne, por medio, de la Santísima Virgen María, por eso, nuestro lema es, por María, a Jesús, entonces, no tener miedo, de acercarnos a la Virgen, porque ella, nos llevará, al Rey, ella nos llevará, a su Hijo, para, que seamos verdaderamente, luz de la gente, que seamos sal, para los demás, y regir. administrar, lo que el Señor, nos ha dado, lo dijo muy bien, Padrino, y también el nuncio, no somos dueños, no somos dueños, somos, administradores, así es que, no somos dueños, no somos dueños, somos, administradores, así es que, nadie, se sienta dueño, siempre, reconocer, esa bondad, esa gracia, del Señor, administrarla, compartirla, llevarla, a los demás, por último, quiero agradecer, la casa, que ustedes, tienen, y que, ahorita, me han permitido, estar ahí, no es mía, es de ustedes, ahora, nuestra, yo, nadé, anoche, en la cama, como si fuera, como si estuviera, en la piscina, teniendo, antes, una cama, ahora, fue una, de 15 años, que, que bárbaros, muchas gracias, lo único, que les pido, que me ayuden, a encontrar, en el Google, todas las ubicaciones, de la casa, porque está muy grande, y ahí, tuvimos, ya a gusto, señor, nuncio, Gustavo, don Manuel, padre Lalo, estuvimos en esta casa, muy bella, muy grande, que, es de ustedes, queridos hermanos, lleguen, siempre va a haber, un taco, ahí en su casa, siempre va a haber, de sobra, para ustedes, el día, que no tengan, donde dormir, no paguen, no tengan, ahí tienen su casa, el día, que quieran tomarse, un refresco, o una cerveza, ahí la van a encontrar, no la busquen, en otros lugares, ahí va a estar, y fría, y llena de amor, es su casa, gracias, gracias, amén.